Música Muchas gracias Como verán, me descubro cambiar de nombre ahora Bueno, mi ponencia está basada en una exposición que hice en el 2012 que se llamó Contra la Colonización de la Mirada que fue en el Museo que fue en el Museo Nacional de la Revolución con invitación del entonces director Edgar Roján y como eso suele suceder en algunas exposiciones uno investiga casi como para un niño y tiene uno que reactivar ese conocimiento en un espacio mucho más pequeño y en una temporalidad también muy pequeña porque puede durar tres meses a lo mucho cuarto y en este país ya no se hacen catalud así que quien no fue pues no la vio entonces siempre se quedan muchas cosas que uno quisiera seguir contando o ahondando este es el caso de esta ponencia donde quiero recuperar uno de los ejes estos son los ejes que no se les alcanzan a ver de los cuales algunos se han convertido en artículos otros se esperaban en otras exposiciones y bueno pues el eje número 7 que se llamó Walser Triste es el que en el que me centraré hoy de esta exposición para hablar sobre nuestro trabajo como fotohistoriadores cuando estaba preparando la exposición y preparando este eje de Walser Triste que siempre me ha parecido una de las paradojas de la revolución que se ha hablado de la épica y que no se mencionan a los seres anónimos a los muertos a los desplazados entonces me parecía que debía cerrar con un capítulo que mirara hacia ese lado entonces empecé a acumular algunas imágenes que tenían que ver con ese tema y estas son algunas de ellas brevemente se las mostraré esos eran fotos de trabajo de archivos privados que iba recopilando estudiando para hacer este capítulo pero aparte de los muertos de los desplazados también fui notando como los niños los adolescentes se fueron haciendo soldados y bueno este es un caso de los muchos casos que vamos a ver en las fotografías y este es un joven adolescente que se hace de su traje y su arma después de una batalla estos son los que le llaman las avanzadas si ganas una batalla y estás en el frente tienes derecho a quedarte con el fusible y la chaqueta de muerte y bueno esta es una foto que cuando uno le pone en cuenta y ve las moscas es algo que no es exclusivo de esta imagen es algo común puede ser que esa ropa que estuvieron ahí mucho tiempo con los muertos en los campos de batalla pero bueno el muestro orgulloso es el trofeo que tiene a su valor y el merecedor de este de este atuendo pues están otros estos son como les digo iba acumulando algunas imágenes preparando este capítulo y después de los muertos de los jóvenes combatientes pensé que también se tendría que hacer un homenaje a estos combatientes que no salían en los libros y que no salían casi aquí no se ha ido a la casa de la fe esa imagen y bueno pensé que también tenía que recuperar estos soldados que no aparecían en muchos libros en casi ninguno de los libros y tenía que hacer un homenaje en el mismo video y que factura ok y bueno llegué a esta imagen esta imagen no estaba en ningún archivo sino que estando aquí en la ciudad de México un sábado fui a la plaza del ángel siempre con la esperanza encontrar algo interesante y barato porque yo no sé coleccionista siempre compro cuando hay algo interesante y barato y cuando llegué a uno de los puestos de uno de los vendedores cuando vi esa foto esa foto me frechó el corazón claro yo como un buen jugador de póker la pasé como si nada porque los vendedores son muy buenos si se fijan que uno se emociona le empiezan a poner fresa la foto entonces bueno yo la pasé hice un montón y le pregunté cuando costaba tres fotos y ya me dio el precio es algo que yo podía pagar la pagué y así como ya regresando me dijo ¿y esa cuánto me la das? no, esa me la regalo entonces realmente la fotografía de la cual me había enamorado la había obtenido gratis y es una fotografía que para el vendedor no tenía ningún valor por eso me la regaló no creo que fuera tan buena gente pero para mí tiene mucho valor y algo similar pasaba cuando trabajé los libros de Ciudad Juárez de 1911 yo tenía un dealer que compraba cosas en el sur de Texas y Nuevo México y llegaba con cajas así grandotas de fotografías y me decía miren bien aquí traigo muchas fotos para que escogas y me estaba siempre en un McDonald's y entonces a mí me daba mucha vergüenza que las fotografías sus personas estuvieron ahí entre la grasa entonces yo limpiaba y limpiaba y él la sacaba con la mano total que igual hacían montonas de fotografías y le decía ¿cuánto quieres por eso? y me decía pues están 100 dólares entonces yo sacaba cuentas y las fotografías costaban como 5 dólares total que cuando salió mi primer libro en 1911 pues lo invité porque para mí era una persona muy importante en ese proceso de ese libro entonces cuando yo esos fotos en el libro se acercó y me dijo oye Miguel Ángel como que mis fotos son muy importantes ¿verdad? le dije pues para ti no, ¿de dónde? porque para ti van a 5 dólares pero para mí sí son muy importantes entonces todo este cuento tiene que ver que el valor de las fotografías en un archivo son valiosas por sí pero el valor se lo va a agregar la investigación y si hay archivos que le dan mucha importancia al investigador estando yo en la biblioteca del congreso yo siempre trato de estar 5 días y siempre llevo un regalo el libro que acaba de salir o el último que salió entonces el lunes yo regalé mi libro y en la tarde fue a mi mesa la asistente de la curadora de colecciones fotográficas y me preguntó algo sólido para un mexicano me dice la curadora que si lo puede recibir en una reunión el viernes que sabemos que ese día que se va ah, le digo yo que si la puedo recibir el viernes es una cosa insólita porque en México nunca me ha tocado que salguen a alguien a pedirte una cita y bueno lo que lo que quería la curadora de la colección al final de mi visita alguien si puede poner en orden lo que quería la curadora era saber que es lo que yo había visto en sus colecciones como investigador y salió con su asistente y apuntaba dato por dato que yo les decía eso me pareció genial y me pareció un gran respeto por los investigadores entonces bueno al final estas anécdotas son para decir que el valor de estos documentos que se encuentran en los archivos son una suma del trabajo del archivo pero también de la investigación que dedica el investigador que es lo que me gustó entonces esto fue un sábado lo de la fotografía y el domingo me di a la tarea de buscar pues música para ese video porque siempre procuro hacer un video para mis exposiciones aunque no me den presupuesto entonces yo lo agarro a mi costo y contrato a un músico y contrato a un video hasta ahí y bueno se hace el video y entonces les voy a leer un fragmento de como fue esa experiencia al día siguiente de la visita a la plaza del ángel el domingo me dediqué a escuchar música para el video tenía la sensación de acuerdo a las imágenes que bullían en mi cabeza que la música de Ardopart el músico minimalista estónico nacionalizado austriaco pondría las cosas en su lugar pero nada de lo que escuché empataba con mis ideas así que seguí buscando hasta que di por casualidad con himno nacional del músico noruego Alfred Janssen me enamoré de él así que busqué más de él hasta que di con Marse triste una obra de 25 minutos la cual en general resultaba ajena a lo que yo buscaba no obstante encontré cuatro pasajes a lo largo de la obra que parecían haber sido escritas para mí hace 43 años en ese momento yo no sabía en absoluto quién era este músico solo sabía no les sé muy bien estos compos pero ahí va en ese momento yo no sabía en absoluto quién era este músico solo sabía a pesar del tiempo que separaba la obra con mi descubrimiento la generación a la que él pertenecía la diferencia de cultura y idioma que se había establecido una conexión emocional con él muy fuerte e inequívoca después supe que varias de sus obras estaban dirigidas contra algún tipo de colonización el mismo Marse triste se burlaba a los músicos académicos noruegos que insistían en imponer la música culta por encima de la popular también escribió a favor de la lucha de Patricio Lumumba salvadora Yenri y escribió una pieza contra la invasión a irar en el 2003 en fin al final aquel domingo yo no tenía ninguna duda de que esa era la música que yo estaba buscando solo faltaba el trámite así que el lunes le pedía a mi asistente que escribiera a la disquera para ver si podíamos obtener permiso para usar su música en efecto en efecto el lunes escribió la primer carta a la disquera en Noruega y el el director de la disquera le contestó a mi asistente le dijo que está interesante el proyecto pero que necesitaba un documento que hablaba más sobre el contenido de la exposición porque lo que le decía era bastante breve así que estoy teniendo a su servidor escribiendo un documento que en realidad es el ejercicio que yo tuve que hacer sobre las fotografías esta es más o menos la carta que no la valía siempre esta es la carta este entonces el saludo le pongo soy Miguel Ángel Berumen jurador de la exposición fotográfica contra la comunicación de la mirada la que se presentará de antemano mil gracias por la atención que se ha prestado a la correspondencia de existencia nuestra presentación nuestra pretensión es que la obra del maestro hacer chance forme parte de un video se toque el día de la inauguración por un quinto de tu músico mexicano con las imágenes del video son secuencias de fotografías alucidas a los cortos de la guerra y a los hombres comunes que hicieron la revolución entre 1910 y 1924 y le sigo diciendo cuando escuché por primera vez la obra de Janzen además de la emoción que me produjo involuntariamente la tradujo en imágenes estas son algunas de ellas y me refiero a la obra va a ser triste y bueno generando los minutos del minuto 0 al minuto 1 21 segundos me sugiere la dialética de la revolución cuya esperanza de cambio la conquista de tierra y libertad son traicionadas sucesivamente por los gobiernos en turno sin alcanzar las legítimas esperaciones del pueblo mexicano tras las dos primeras frases musicales llenas de esperanza vino otra de farsa que acaba con los sueños 2 del minuto 2 al minuto 2 con 32 segundos es la esperanza de que la revolución popular triunfará pero no es así el movimiento encabezado por Pancho Villa y Emiliano Zapata también fracasa 3 del minuto 11 con 56 segundos al minuto 13 con 21 segundos me sugiere que no toda la revolución es ética como nos lo han contado los libros de texto aquí las imágenes hablan de los postos de la guerra son las fotografías escondidas o poco publicadas de la revolución que narran la destrucción son el corazón abierto de la guerra son fotografías de desplazados fusilados muertos en batalla cadáveres abandonados cosas comunes ahorcados son los guerreros muertos y olvidados por la historia 4 del minuto 23 con 18 segundos al minuto 24 con 17 segundos me sugiere un homenaje a los guerreros son imágenes de cientos de ellos a caballo atravesando los campos de batalla o entrando y saliendo de los pueblos con sus fusiladas son los más segurosos creyentes de que la libertad está a la vuelta de la esquina 5 la secuencia de imágenes la cierra un fragmento de la película mexicana la fórmula secreta Coca-Cola en la sangre 965 de Rubén Gámez es una toma secuencia en una toma secuencia un campesino mexicano se mete a cuadro porque quiera aparecer en la película pero el fotógrafo lo saca un y otra vez como nosotros nos hemos sacado de la historia 6 al final sin música se escucha un texto que el escritor mexicano Juan Rufo le escribió a Gamas después de ver el primer corte de su película me despido gracias por su atención por favor háganos saber si es posible seguir con estas pretensiones después de esta carta hay que ir a pagar esto por favor después y vamos a volver a hablar después de esta carta enviada por correo electrónico ya no recibimos contestación del director de la izquierda así que pasaban los 15 días y mientras me disponía a enviar un plan B me llegó un correo tradicional me llegó por correo tradicional una carta de Noruega era una carta era una misión escrita de puño y letra del mismísimo maestro Arcel Chanto en ella decía más o menos así me decía que era un honor para él que yo lo estuviera invitando a participar en un video que no tenía presupuesto en un museo y bueno este es el inicio de la carta y me decía también que que había dos obras que él consideraba que eran más apropiadas para ese trabajo que era garantela y no nacional que yo ya conocía por supuesto para ese momento pues yo ya había estudiado a este músico que es una gloria de suerte entonces bájate porque se brinca hasta allá ahí está y bueno me decía que él eso quería quitar esas piezas que le parecían más idóneas para lo que yo le proponía en mi carta que había enviado a la izquierda y también me decía en su carta que sabiendo la brevedad del tiempo con lo que yo contaba para varios mexicanos decía que como él no tenía correo electrónico me ponía el correo electrónico de su hija que por favor en adelante me comunicará a través del correo de su hija cosa que hice inmediato entonces le mandé una carta donde le digo esto maestro Jan fue una sorpresa tan agradable recibir su carta escrita gracias por su tiempo sus impresiones y comentarios me encantaría usar tarantela tanto tarantela como himno nacional parecen fabulosos sin embargo me gustaría insistir en Barce Triste por las imágenes que tengo en mi mente mi impresión es que la música sea parte de un video que se llamará Barce Triste que de hecho regula el espíritu de toda la exposición en él hablo de la controversia del aspecto ético de la revolución aparentemente el video es una selección incompatible de fragmentos de películas literatura fotografía y música como si fuera un régimen de palabras y frases subordinadas a una nueva idea para reemplazar contenido hay un intento de liberar o de extraer la parte subjetiva y un intento de reutilizar los fragmentos desmantelados dejando aparte su temporalidad para someterlos a un nuevo orden en ese proceso los autores se convierten en minutos simbólicos si no cree que es insolente por mi parte puedo enviarle una edición provisional que le hice las imágenes y la música he mostrado el resultado a amigos cercanos y se han sentido conmovidos no tengo dudas de que esto funcionará en México aunque las fotografías son misterios y desgarradoras sé que el poder del drama está en su música y en su carta también me decía que él no solo estaba de acuerdo en facilitarme la música sino que decía que él podía venir a tocar cosa que para mí fue una sorpresa que no cabía entonces por eso le contesto yo esto la noticia de que eventualmente pudiera venir me dejó congelar primero que nada por su generosidad segundo porque soy consciente de su trayectoria y tercero porque es como un hermoso sombrero para alguien que no tiene cabeza el simple hecho de que pudieras participar con nosotros supongo que implicaría más logística que mi propia exhibición también deciría que si bien me pudiera hacer a ver una serie de conciertos para que más personas conozcan su música estoy seguro que serían un gran regalo para México por otro lado me gustaría decirles que además de mi falta de experiencia en los medios musicales creo unas corazones la disciplina en mi trabajo no has enfocado a mi corazón aventurero por lo que si usted y su disquera me ayudan y me autorizan podríamos dar un primer paso para tratar de involucrar la embajada en los ruega en México por favor hágame saber cómo podemos avanzar y proceder con eso me despido entonces los resultados de este trabajo en este caso es muy importante hablar de la música porque a diferencia de un libro esto se trata de una exposición primero hacemos un gran esfuerzo tenemos que preguntarnos qué tan capaces somos qué tan capaces somos de hacerlo o qué tanto tenemos que hacer para comprender las imágenes y qué tanto tenemos que hacer para que esas imágenes se comprendan en un recorrido que puede ser muy breve entonces estos digamos fueron bueno era se supone que hay mucho nada pero gracias un gran esfuerzo ¡Gracias! 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 Y después de esta parte del valse triste que a mí me parecía que era lo paradójico en su obra y de mi idea, viene la parte del valse, la parte del homenaje, también de su música. ¡Gracias! Viva Conmigo Unak 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Bueno, hay algunos que han querido hacer compaginar imagen con música como Julio Estrada en fotografías de Juan Rulfo, en una obra que tituló Doloritas. Y bueno, el uso de la música compaginada con imagen, como fue usada para ilustrar, si se puede decir, para sonorizar. En la época del cine mexicano, grandes autores como Revueltas o como Chávez, pues se pusieron a ver las imágenes y a componer música. Es una audacia, también esto que has hecho, bueno, es algo muy novedoso, pero yo te felicito, me gusta mucho. ¿Quieren las preguntas inmediatamente o las dejamos al final? Al final todas. Bueno, entonces, viene ahora la plática que nos va a hacer José Antonio Rodríguez. Él lee una breve semblanza de Doctor en Historia del Arte por la ANAM. Ha publicado muchísimos libros, catálogos, prólogos, ensayos en muchos países. Sus últimos libros como autor y editor son Fotografía Artística Guerra. Los que no la conozcan, es un librazo, la fotografía de esta saga de los fotógrafos publicados en Mérida, publicado en 2017. Y una inminente aparición de un libro librado hacia Smart, la vanguardia fotográfica en Jalisco. Y, bueno, yo quiero resaltar que fue editor, fue creador de la afamada revista de fotografía Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas, ¿no? Ya en el lejano diciembre de 1997, que salió el número uno de la revista Alquimia. Y de él se hizo cargo, fue el editor de 60 números a lo largo de 20 años. Es decirlo fácil, pero bueno, es todo una hazaña, José Antonio, que admiro por eso. Y bueno, es historiador, investigador de la fotografía en México, estudioso, crítico de la fotografía, curador y docente. Porque creo que muchos empezamos a escuchar la historia de la fotografía de parte de él. Bienvenido, José Antonio. Gracias, gracias, Cecilia. Bueno, tengo para mí que en esto de la investigación de este periodo, pues cada quien tiene su propia revolución. Bueno, sé que he vivido equivocado cuando yo pensaba que el 2% era de la fotografía documental de la revolución. Ahora me dice el doctor Jonas que no, es alférez. Bueno, ya tenemos que poner a contar a alguien de servicio social todas las fotografías de México producidas en 180 años. Y a ver, ¿qué porcentaje vamos a manejar, no? De veras, yo creo que es más la fotografía creativa, la fotografía ficcional, que la fotografía documental. Pero eso implicaría unos mezcales de por medio, ¿no? Bueno, también les sé decir que de un tiempo para acá, Miguel Ángel Perú, que es un pilar de la fotografía de la revolución. Pero como que ya se puso de moda investigar la revolución, ¡qué bárbaro! De puros personajes posando, todos posan. O sea, de veras ya cansan, hasta Villa, con la mutua y su caballo entrando, que me lo volvieron de estatua y me lo olvidaron ahí en el parque de los venados. Ahí está ahí, pobre, arrinconado, ¿no? Claro, en eso de todos posan, los especialistas en la fotografía de la revolución, que aquí son todos, dirán, oye, pero ¿qué pasó con la vecina trágica? Si hay por ahí alguien que está tirando una bomba. ¿Y qué pasó con Veracruz? La intervención de Veracruz. De pronto, si hay muertitos, ¿no? O Ciudad Juárez. ¿Sacaban las personas en Ciudad Juárez? Horribles, disparando, matándose. Solo Jimmy G. por ahí, está por ahí agachado entre los matorrales. Pero yo siento que está posando. Claro, y dirán, ¿qué pasó con los fusilamientos? Pues hasta los fusilados posan. Recuerden esa famosa imagen de un fusilado que por ahí... Hay, sin embargo, por ahí fotografías no estudiadas. Por ejemplo, en este libro de 1913 que hizo un inglés que se llama México, tierra sin sosiego, de lo que yo no he oído hablar. Ni conozco una investigación al respecto. Entonces, creo que todo el mundo tiene su propia revolución. Originalmente esta charla, como ustedes se iba a llamar la otra revolución, porque hay un cambio profundo en este periodo. Un cambio profundo en la fotografía. Por ejemplo, en 1905 se conoce en México a Alfred Stiglitz y a Robert De Marche. Casi nada. Grandes maestros de la fotografía pictorialista. Entonces, ¿dónde está esa línea o las múltiples líneas que se trabajan y la fotografía de qué les gusta en 1905, 1920? Pues ahí está. Hasta que alguien descubra que hubo otra revolución distinta a la de las voces de los guerreros que no guerrean. Pero bueno, tampoco quiero echarles a perder la fiesta de cómo que pasó con la fotografía de la revolución. Sí, se mataban de vez en vez. Oye, Sibilla, ¿lo han visto disparar? Bueno, sí. Sí o no. ¿Y Zapata? No, pues Zapata tampoco echaba balazo. ¿Tú eres el especialista en Zapata? Ok. Pero así disparándose entre ellos, ¿no? Entonces se da otra fotografía. La fotografía científica comienza en México muy, de manera muy fuerte, en 1876, cuando Lerdo permite que unos, un fotógrafo y unos científicos vayan a Japón a fotografiar las etapas de la luna, el tránsito de Venus, hacer el mapa del cielo. Y allá estuvieron los mexicanos haciendo su mapa del cielo. Y a partir de ahí, la Sociedad Astronómica de México adquiere una enorme, enorme fuerza. Tanto que en 1912, siguen haciendo, trabajando con la fotografía astronómica, con la fotografía científica y dejándonos su testimonio. La fotografía en color, bueno, ahorita les voy a pasar unas imágenes, la fotografía en color, arranca a finales de 1907, en 1912, 1912. Aquí en México, llega el libro de Santiago Ramón y Cajal, la fotografía de los colores, y causan una enorme repercusión, porque entre el 7 y el 12, era muy difícil hacer fotografía en color. Entonces, el libro fundamental, todavía hoy, de Ramón y Cajal, este otro científico, que trabajaba la fotografía en color, la teorizó y la experimentó, se da a conocer en este año, en el año de 1912. Tanto que otro fotógrafo, Enrique Macías, presumía hacer fotografía en colores en 2018. Y ya no se diga otro tipo de fotografía, ¿no? José Guadalupe Velasco, quien fue el maestro de Gabriel Pigueroa, realiza, en toda la década de los 10, y parte de los 20, buena parte de los 20, un asombroso estudio de desnudos femeninos, en donde está presente, curiosamente, Gabriel Pigueroa, siendo el muy jovencito, fotografiando a prostitutas. Y ese testimonio lo dice dos veces, lo menciona dos veces Gabriel Pigueroa. Ya no se diga la fotografía de los viajeros. Ustedes saben que en 1911, una de las grandes, que podríamos llamarles, piedra en el zapato de Díaz, es el libro México Bárbaro de John Kennedy Turner. El libro de México Bárbaro de John Kennedy Turner, sabemos la repercusión que hizo, pero pocos conocen el libro, las primeras tres ediciones del libro, llenas de fotografías, tomadas por Kenneth Turner, además de compradas también a C.B. Way, pero Turner viajó con los indios yazis a lo largo de México y fotografió la pobreza en la Ciudad de México. Una Ciudad de México depauperada, no la Ciudad de México de la Colonia Juárez, sino una Ciudad de México tan jodida como hoy en algunas zonas. Y entre ellos estuvo también en 1911, 12, un fotógrafo, un gran fotógrafo que no conocemos cómo se llama, pero se autodenominaba Vaquero y más allá de la Revolución, el cruce en el país, y más allá de la Revolución, lo que fotografía es al mundo, al mundo de las rancherías, al mundo de las haciendas, ¿no? Un extraordinario fotógrafo o su calidad por su capacidad como fotógrafo. Ya no se diga, por ejemplo, a José Pacheco, José Pacheco que se la pasaba durante toda la década de los 10, se la pasaba ganando un premio, desde 1990, desde 1900 al 2020, se la pasaba ganando un premio, siempre presumía de sus premios, José Pacheco. Tanto que para 1920 ya llevaba 20 premios internacionales, siendo el victorialista y compitiendo con los grandes victorialistas europeos y norteamericanos. Uno de sus grandes logros fue lo realizó en la Exposición Universal de París. Y, además, está esa gran escuela victorialista que se gestó en la ciudad de Guadalajara, en donde aquí fue mencionado, creo que por Rosa Casanova, en donde estaban a la vanguardia esta mujer, Eva Mendiola, Ignacio Gómez Gallardo, y nada menos que Chucho Reyes Ferreira, que después va a ser conocido como dibujante y pintor, y el maestrísimo total que parte del pictorialismo y llega a la vanguardia, liberado a García Esmar, liberado a García Esmar, que después va a ser falsificada como Tina Modotti y Edward Weston. Entonces, ¿cómo se puede documentar documentar esto? yo creo que otro estudio del periodo tendría que ser una historia de la historiografía, esto es, de dónde bebieron y qué hicieron nuestros fotógrafos para llegar a ser, para obtener, para ser el país que en 1900 en París se llevara más premios en esta exposición. ¿Qué hicieron esos fotógrafos para que en 1922 en la exposición de Milán se llevaron tantos premios? Entre ellos esta gran mujer que es Catalina Guzmán y que hicieron esos fotógrafos para redondear para que en 1929 en la exposición de Sevilla tuvieran una gran, gran presencia. Pues, no les llegó de la noche a la mañana el trabajo pictorialista. Entonces, voy a pasar una serie de imágenes que acompañan este recorrido breve. Esto es el fotógrafo mexicano, la revista El Fotógrafo Mexicano de 1909. La fotografía de flores que va a ser un factor importantísimo para la vanguardia. Todo el mundo hizo flores. Tina Modotti, Librado de Hacias Mar, Elique Macías, ¿no? De manera simbólica. Islas Hermanos, una tienda de fotografía de fotografía, es la que se encargó desde 1900, finales del 13, 1913, 14, de vender las placas en color, las placas autónomos. Este es el primer catálogo que llegó a México y este es en la portada interior de la fotografía de los colores de Santiago, Ramón y Cajal, que tiene en la prensa gran repercusión y también como libro que circuló en la cultura fotográfica mexicana, la fotografía de los colores. Ya no se diga la Sociedad Astronómica de México que trabajaba mucho con las proyecciones, las transparencias, la fotografía, y por ejemplo una revista importantísima, el progreso fotográfico que en 13, 14, junto con el fotógrafo mexicano, pues eran las grandes revistas, algo así como Alquimia de hace 70 años, ¿no? Era la revista el progreso fotográfico en donde el varón concluye que lo vamos a conocer 80 años después, pues ya circulaba en fotograbados para regocijo de las damas y de los caballeros también, de ambiciosa mirada. Ahí está el varón Paul Nude y unos desnudos masculinos que le presidió a Luis Luis Márquez y le presidió incluso a librado García Márquez en 1920 comienza también a realizar desnudo masculino en un libro ya de inminente aparición un libro del que soy co-autor la fotografía como recurso científico como implemento científico este es un libro verdaderamente importante que la historiografía mundial ha olvidado y circuló en México y por qué digo que lo ha olvidado porque Gerstein cuando hace todo un recuento de los libros que él consultó para su historia de la fotografía no lo incluye ¿no? y aquí el México circulaba se vendía en la facultad de ingeniería el libro y viene todo tipo de fotografía la fotografía astronómica la fotografía la microfotografía el concepto de lo que se entendía por fotografía documental el concepto del vocablo documental ha sido muy elástico a lo largo de toda la historia de la fotografía una cosa es documental en el siglo XIX y otra cosa es documental hoy actualmente Jodajerías mediados de los veintes ni se diga ¿no? ahí está en Popocatépetl con aquí publicó Martín Ortiz en Coda que Díaz y esta es la primera edición de México Barba en donde en donde John Kennedy torne sí bueno él señala varias veces que tenía que meterse de manera escondida a la cámara para fotografiar incluso cuando los yaquis van cruzando el país pero ¿por qué John Kennedy todos le teníamos que preguntar ¿por qué John Kennedy se valió de la fotografía? porque creo que todavía se proviene del concepto del documental del siglo XIX que lo que se muestra en la fotografía es verdad es realidad entonces para demostrar ¿por qué? porque Kennedy Torres desde 1908 o 9 ya había comenzado a publicar sus artículos y nadie se la creía lo que él narraba entonces yo creo que utilizó esa es una hipótesis yo creo que utilizó la fotografía para entre comillas demostrar lo que él estaba diciendo en sus narraciones terribles esas golpizas que les pegaban a los indios ya que en Yucatán hay pasajes que de verdad son dolientes y aunque les he de decir que Kennedy también se valía de la ficción porque cuando narra la golpiza que le ponen a un indio ya que en una hacienda en Iquenera muestra la hacienda que es donde supuestamente se vio eso pero en el fondo no alcanza a ver grandes montañas y colinas y bueno quien haya viajado por Yucatán sabe que no hay montañas en Yucatán entonces hacía hay ciertos arreglos con la ficción que le torna este es un libro fundamental realizado por vaquero aquí hay que investigar porque 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 recorre el país en plena efervescencia revolucionaria y no toma fotografías entre comillas de la revolución o lo que los investigadores 80 años después van a decir este es la revolución porque no posaban yo creo bueno si posaban todo el mundo posaban miren por ejemplo es son páginas de de libro de vaquero pero es un extraordinario fotógrafo y además de narrador chucho reyes chucho reyes chucho reyes ferreira en los grandes momentos del pictorialismo mexicano la imagen de la derecha es una impresión original y la imagen de la izquierda es como se publicó la la fotógrafa y una imagen que obtuvo el primer premio de chucho reyes ferreira ahí está librado García no le pedía nada a Robert Demach liberado García 19 señala que lo que él hacía era ficción y utilizó la palabra ficción desde entonces librado a quien ya circulará el libro y conocerán ustedes y bueno entonces había otra revolución más allá de lo que se entiende por revolución gracias muchas gracias doctor José Antonio Rodríguez ahora tenemos aquí la doctora Gabriela Puglido Llano ella es licenciada en historia maestra en estudios latinoamericanos con la facultad de filosofía letras y doctora en historia y historia o la escuela nacional de antropología y historia es investigadora de la dirección de estudios históricos de Lina o el FUE hasta el 2002 ha publicado libros capítulos artículos como con temas de mulatas y negros cubanos en la escena mexicana 1920 y 50 atmósferas tropicales y pieles al carbón tentaciones del caribe interiores de La Habana reconstrucción de una hipotética en Cuba de una frontera hipotética en Cuba catálogo para la exposición un teatro para el trópico tipos populares caribeños en la calle y la tramoya siglo XX las mil y una rumbas cuatro cubanas en México y empresarias teatrales en la revolución mexicana los negros y sus máscaras el mapa rojo del pecado miedo y vida nocturna en la ciudad de México 1940 y bueno en contoría tiene un libro sobre el asesinato de Julio Antonio Meya informes cruzados entre México y Cuba y bueno ahora nos nos presenta ahora una mesa sobre cambio el título el tema fotografías para las fotohistorias fotohistorietas de la revolución mexicana bueno pues muchas gracias gracias por la invitación Ernesto y también a David les agradezco muchísimo y bueno es un placer estar aquí con mis queridos colegas siempre aprendo mucho escuchándolos y también con la gente ni arma la que quiero mucho y bueno ya después de haber estado dos días aquí pues realmente los quiero más pues muchísimas gracias por esto en realidad yo no amo fotohistoria de la revolución mexicana pero pues me interesa mucho el tema de la de donde van a parar las fotografías y las fotohistorias y ya tengo un rato trabajando con las fotohistorietas de la nota roja estas historias que se cuentan de las crónicas criminales como derivan en estos soportes de la fotohistorieta y bueno en ese sentido más bien que bueno porque ahorita no hablar de salida o sea más que plantear el tema de la fotohistoria es hablar de esta donde van a parar estas fotografías de la revolución mexicana en estos soportes de la historieta y de la fotonovela y bueno es un estudio que trata de bueno más bien solo unas ideas para estudiar cómo se cómo es cómo son cuáles son los ecos de la revolución mexicana justo en estos soportes hace dos años que nos invitó el investigador Andrés Ríos Molina del Instituto de Investigaciones Históricas a un seminario para estudiar la historia de la fotonovela aquí a la doctora de Camargo y a una servidora y a un grupo de colegas y bueno el resultado fue realmente interesante o sea los hallazgos a los que se llegó en México fueron muy interesantes entonces de ahí también derivo estas ideas porque a mí tocó precisamente trabajar el tema de los seres de fotonovela entonces pues los seres de fotonovela son muy diversos ¿verdad? o sea Van del Santo Justo Pancho Villa y entonces bueno ahí colindan con la técnica y las expresiones artísticas de estos historietistas sobre todo en los años 50 y 60 que generaban todo un movimiento toda una plástica y experimentos narrativos gráficos relacionados con la imagen fotográfica precisamente esto no me dejaba mentir la doctora Montrelli fue una de las grandes ideas que descubrimos o que entresacamos en este trabajo colectivo que hicimos en este seminario como durante los años 30 a los 70 este complejo soporte de la fotonovela de las fotohistorietas derivado precisamente en experimentos narrativos relacionados cientos de experimentos narrativos relacionados precisamente con los usos de la imagen fotográfica son algunas ideas que propongo para valorar justo como a donde van a parar estas imágenes de la revolución mexicana en circulación primero en el cómic y más adelante en las fotonovelas de corte histórico que de hecho lo que construyen es un género un género de literatura popular que podría denominarse como un género de historia ficción ya propiamente en estos soportes que utilizaron para describir las historias dibujos fotomontajes y fotografías sobre todo en los años 50 y 60 personajes como Francisco Villa los dorados de Villa y las soldaderas fueron así de los más utilizados y bueno venían precisamente de los circuitos que habían sido implantados en algún momento por la agencia Casasola por otros fotógrafos y también por algunos cinefotógrafos en este sentido vamos a estos historietistas o fotohistorietistas no son demasiado puntillosos con el uso de la fotografía pueden usar cualquier tipo de fotografía y lo que lo que destacan de estas imágenes son gestos gestos de los rostros gestos corporales indumentarias y crean hemos visto bueno hemos descubierto en nuestra investigación cómo crearon construyeron así una plana sendera derivada de la fotografía ya ya volcadas en el dibujo cientos de gestos de rostros de imágenes derivadas precisamente de estas fotografías además de las fotografías posadas por supuesto en estas empresas dedicadas a la producción de las historietas fotografías posadas que tomaban por supuesto las imágenes de los sujetos revolucionarios estereotipados los más estereotipados posibles mejor sabemos que había dentro de las empresas de los historietistas por supuesto las que se consolidaron como industrias culturales las de los empresarios más que lograron consolidarse comercialmente tenían en sus empresas un estudio fotográfico y obviamente bueno laboratorios para imprimir las fotografías y bueno esto también ya les daba otras posibilidades de potenciar los usos en ese sentido bueno crearon estas especies de foros con ejercicios narrativos sobre todo en los años 50 y 60 fue donde más destacaron estos ejercicios y bueno por ahí hay un personaje sobre todo que crea a finales de los años 30 pero sobre todo en los años 50 resulta un fenómeno mediático una historieta llamada de Vita y sus guerrillas que bueno muestra precisamente cómo se dan estos usos de la fotografía de la revolución fotomontajes por supuesto totalmente ficticios a la bendita en su caso todavía hay las fotonovelas y las fotohistorias de Pancho Villa hay este ejercicio de fotomontaje donde se puede ver la circulación de estas imágenes y bueno para pues se plantea para el estudio de estas historias el estudio de la circulación sobre todo de estas imágenes y bueno una idea fantástica para hacer estos estudios es el libro de Puros Cuentos de Armando Barca de Manuel Aureco Echea es un libro donde no solamente hablan por supuesto de esta historia de la historieta en México de mediana duración sobre todo en la primera mitad del siglo XX sino que también hacen algunas sugerencias para reconstruir estas opciones narrativas gráficas que son temáticas totalmente compuestas crearon estos soportes los dibujantes los historietistas los fotohistoriatistas que eran todo que eran guionistas fotohistoriatistas fotógrafos crearon estas imágenes que hizo cortes a la mexicana que perduraron casi medio siglo no hay un gran dibujante y empresario José G. Cruz que es el más destacado propone en ese sentido al fotomontaje construido a partir de toda la imagen fotográfica posible crea un paradigma visual que nosotros lo encontramos en este estudio que se hizo más puntual de otro tipo de otras historias de otras narrativas en las fotonovelas los impresos visuales él crea y construye este paradigma visual del fotomontaje creando bueno consolidando una empresa algo más exitosa donde la publicación más iba a estos impresos por supuesto estuvieron equipadas de estudios fotográficos laboratorios de impresión salones para los dibujantes y rotativos por supuesto no de primer nivel en alguna entrevista que está en el portal web de la TVósfera la hija de José G. Cruz habla de cómo al mismo tiempo en la empresa de las ediciones de José G. Cruz estaban trabajando en las series del Santo en el Mascarado de Plata Laxado Adelita y Pancho Villa al mismo tiempo quien hacía los guiones de estas historietas era José G. Cruz aunque tenía muchos discípulos trabajando toda la parte de las imágenes copiando por supuesto de las fotografías ella cuenta cómo instala un edificio en Polanco un edificio de cinco pisos donde su casa estaba en el tercer piso y desde el piso quinto tenían ahí los laboratorios y el estudio fotográfico los laboratorios de impresión en el cuarto piso estaban los dibujantes y en el tercer piso él vivía porque decía bueno que mejor no se alejaba del trabajo porque mejor no salía a trabajar mejor se quedaba en su casa a trabajar porque le quitaba mucho tiempo salir y era un cuerpo joel tremendo y bueno en el segundo y tercer en el segundo y primer piso en el primer piso estaban las rotativas en el segundo piso tenían el almacén de estos elementos gráficos que se utilizaban justo para hacer los automontajes y estas narraciones visuales suigéneres de acuerdo a la influencia del público norteamericano tuvo mucho que ver en la estilización naturalista de la historieta mexicana ellos dicen bueno como los dibujantes y los guionistas relevan a los pioneros de todo este género ellos introducen nuevos estilos incluidos influenciados por supuesto por estos historietistas norteamericanos que ya empezaban a hacer el uso de la fotografía aunque de acuerdo a ellos este uso este uso muy suigénero de la fotografía se consolida en México y se considera una vertiente a la mexicana de pública a la mexicana ellos bueno son fanáticos de la lectura de estos historietistas mexicanos son fanáticos de estos historietistas grandes que generan o construyen este género en Estados Unidos y bueno no traen a México esta según ellos también bueno en el tránsito por supuesto de la aventura fantástica cuando empiezan a incursionar en temas que pretenden un relativo realismo por supuesto dentro de la ficción retomando temáticas de melodramas humanas por ejemplo y por supuesto en estas vertientes de la historia ficción ya que retoman sobre todo la revolución mexicana en los años 50 pero retoman muchas historias derivadas de historias no necesariamente apegadas digamos a las narrativas con las construcciones históricas verídicas pero bueno están intentando crear construir la autenticidad a través precisamente de la imagen fotográfica entonces hay desde flechadores que son fantasías prehispánicas de los años 70 hasta por supuesto estas versiones que crean de la que construyen lo que inventan lo que inventan la revolución mexicana José que cruz pertenece a esta época en la que las industrias culturales mexicanas asociadas con todos los medios de comunicación pues le dan generan mecanismos cómpicos de intercambio de manera masiva colocando la enchuza de la historieta y de la foto historieta en un primer plano de circulación esto sirvió también por supuesto para potenciar negocios prioritarios con un enorme potencial comercial la postura estética de José que cruz que fue un pues repito un historietista que literalmente consolidó estos procesos creativos que combinaron el uso de la imagen fotográfica y el dibujo son las claves para comprender la circulación de estas fotografías de Pancho Villa y otros personajes de la revolución mexicana más adelante veremos que en todos estos personajes que construye no hay que buscar la veracidad histórica ni la verdad histórica ni mucho menos es más bien para hablar justo de cómo es que circularon por dónde fueron y a dónde fueron a parar precisamente estas imágenes consolidando imaginarios sociales que de alguna manera fueron referencias incluso llevadas a los libros de texto de las primarias en el Distrito Federal de Colombia José que cruz era un hombre muy poco puntilloso insisto en ese sentido igual podía utilizar imágenes del centauro del norte de los casasola y otros fotógrafos como algún estil de la película o no son Pancho Villa estos serán moldes para crear sus propuestas gráficas básicamente a partir de esto propone la inserción de estos héroes de proporciones históricas al increíble y por el serico mundo de la fotonovela y en ese sentido bueno le proporciona un héroe importante que potencia su construcción en héroes de historia sí que insistir en que la presencia de Pancho Villa y de las soldaderas en estos soportes en ese momento colinda con la creación de otros personajes históricos que también tienen su lugar en estas vertientes de la historia gráfica que generan estas ideas que potencian los mitos de los héroes mexicanos de la historia para los estudios de estos temas hay algunos estudios que hablan sobre todo mencionan el troco cultural que implicó el bandolerismo la idea del bandolerismo en estos años destacada Pancho Villa en estos años en el 50 también implicó hacer una desconstrucción de las ideas de la revolución mexicana plantarlo como un punto de vista subresivo y bueno destacar sobre todo en este imaginario que tenemos de Pancho Villa más simple no adentrado en las reconstrucciones históricas más puntuales creando por supuesto el estereotipo más importante pero no solamente José que Cruz inventó Pancho Villa de historieta aquí lo que vemos son los fotomontajes que colindan también con la creación y la construcción de otros personajes importantes que son los charros de otros historietistas que forman parte del mismo circuito en el que se mueve José que Cruz y que también tienen sus referentes visuales en fotografías de época en otro tipo de fotografías de época así fue la narración que se le dio a la revolución mexicana en los años 50 insisto no solamente porque José que Cruz a través de ese Pancho Villa que era un charro que ubicaba dentro de los westerns a la mexicana en este tipo de soportes sino también pues Adelita tuvo ahorita hablamos más de Adelita y sus guerrillas que tuvo una larga vida más larga que incluso luego vuelve a ser reeditada en los años 80 y que empieza escribiendo a un personaje que es una soldadera que inicia su vida como soldadera cuando secuestra a su hermano una famosa bandolera denominada como la tigresa del Bajío secuestra al hermano de Adela lo torturan lo matan entonces ella decide como muchos héroes de historieta o nada más mexicanos pues adoptar una impronta de justiciera después más adelante esta es la narración que cuenta la historieta por supuesto en la secuencia de los fascículos se hace trabastar con un personaje que se llama Pancho Pistolas es el nombre de Pancho Pistolas Pancho Pistolas que es un émulo de Pancho Villa y este émulo de Pancho Villa llega se introducen a los escenarios revolucionarios se impulsionan en las filas carrancistas a partir de ahí viven sus aventuras justicias todas ellas por supuesto y más adelante en los años 50 Adelita toma la fisonomía de María Félix de Colores del Río entonces es una indivisión sobre la intención entonces Adelita no es nada más se vuelve una filó sino también es una persona totalmente transgresora incluso se hace amiga más adelante en los años 50 más y 60 de la tigresa del vaquillo teniendo escenas así hasta incluso bisexuales en las que ellas se acarician y se perdonan esto que finalmente había llevado a la dramática inclusión de Adelita en los escenarios revolucionarios este tipo de montajes fotográficos que pretenden retomar elementos de la fotografía de la revolución pues hay que desglosarlos con más cuidado con más detenimiento aquí es una propuesta no por supuesto hay que ver muchas fotografías hay muchas fotografías que uno puede identificar como recursos a los que se remitió José G. Cruz y su grupo de historietistas para retomar precisamente estos gestos que se consideran como más icónicos dentro de ese universo sin embargo insisto no solamente fue José G. Cruz quien propuso estas visiones de la revolución en esos últimos años hubo otras propuestas que pretendían también retomar los elementos más políticos de los elementos míticos populares de las historias de Pancho Villadas que bueno generan estas otras historietas hay por ahí otro caricaturista un caricaturista muy famoso en los años 50 en el año 54 Alberto Brecht un caricaturista argentino que trabajó durante muchos años con el guionista Héctor Germán Custer que es el famoso guionista de los años 50 en la Argentina que más adelante va a impulsionar bueno es el creador del Eternauta en la historieta Argentina él es un hito pues de la historia de la historieta argentina él junto con Germán junto con Héctor Osterger buscan retomar algunas de las historias pues que consideran más icónicas de los mitos y de leyendas de las tierras americanas y los llevan al soporte de la historia gráfica colindando por supuesto con estas nociones de la historieta aunque obviamente pues ahorita pasamos a ese tema bueno a ver las historietas de este brechia este otro historietista ¿no? Herrera y Barrerola crea una saga durante un año se publicaron las historietas de las leyendas de Pancho Villa son 66 cuadernos engrapados de dos páginas cada uno que retomaron precisamente en las portadas sobre todo respetando estas imágenes Felipe Ángel del Rototierro el Centauro del Norte aunque ya en los interiores por supuesto había toda una subversión de todo este imaginario revolucionario volcado por las imágenes de la revolución estas leyendas de Francisco Villa los títulos llevaban por título Doroteo Arangua y Lleguen los Dorados el Triunfo de los Pobres el Partasma de la Decena Trágica el Secreto de Pancho Villa el Jefe de la División del Norte no todas las derrotas son fracases el Artillero de Villa refiriéndose precisamente a Felipe Ángeles el Buen Viva el Artillero de Villa etcétera nos tenemos durante alrededor de 15 años a 5 historietistas desde José E. Cruz Ignacio Sierra que propuso esas historias gráficas para las revistas sucesos para todos Alberto Breccia y los hermanos Castillo elaborando versiones de la revolución tomadas de estas versiones de las imágenes icónicas bueno consideradas icónicas en ese momento de las historias de la revolución y volcadas por supuesto a la fotonovela declarada al fotomontaje declarado insisto tomando casi siempre escenarios muy cerrados o sea donde no plantaban escenarios muy digamos el enfoque no estaba puesto en los escenarios y si estaba puesto en los escenarios esos escenarios trataban de describir o como era el norte revolucionario lo dibujaban como un western norteamericano José José Cruz trajo muchos temas a estas novedades a estos nuevos soportes uno de ellos fue también que él no le gustaba escribir los guiones cortándolas cortando las páginas entonces se cortara el rollo del tamaño de la máquina a escribir y entonces escribía el rollo el guión completo lo enrollaba y lo dejaba para que sus dibujantes hicieran sus construcciones visuales estas historias gráficas de sucesos para todos trajeron precisamente el trabajo de dos historietistas de Sierra y de Alberto Breccia aquí tenemos algunos dibujos donde trataban de plasmar a ese villal que todavía en los años 20 había sido entrevistado por ejemplo por Quino Yergo y trataban de asociar o de vincular a través de la imagen y los cuadros grandes con textos con textos propusos de darle más veracidad a la historia no hay contraste por supuesto en esta fotonovela que buscaba más el ámbito comercial que tenía más estas estrategias del mundo comercial de José G. Cruz a diferencia de las historias gráficas de los historietistas que buscaban más el apego a la verdad y por supuesto las historietas de los hermanos Castillo que también fueron relatos gráficos que utilizaron estas vertientes que impuso José G. Cruz a principios de los años 50 en la que creaba por ejemplo esténciles a partir de las fotografías y a partir de ahí cuando generaban todos los tipos de gestos de los personajes de la producción claro como pueden ver obviamente pues es en el soporte el dibujo de la historieta la deformidad de los rostros era también con una misintención ¿no? Estas simáticas no nada más se vieron en México había otros latitudes en la misma época y entonces bueno ahí hay pues hay eventos hay eventos de industrias culturales que bueno pues están ahí pues también a la espera de obviamente análisis más puntuales yo lo traigo aquí porque me parece bueno que sí linda o cosas estas foto historias que hemos visto en estos días que de manera continuosa nuestros colegas han no esto de construido desde un punto desde otro adquieren un punto de transgresión ya en estos ocultos ¿no? o sea son las mismas fotografías retomadas de muchas maneras rotas descolocadas dislocadas colocadas por supuesto el tiempo y el espacio en el que son generadas pero bueno finalmente plantean como estos usos de estas historias proporcionaron otros soportes que desde el punto de vista tuvieron una popularidad mucho más obviamente amplia ¿no? y una difusión de largo vuelo que es lo que pues hay que también valorar ¿no? y sucesar con historiadores el impacto que tuvieron estas imágenes plasmadas en este tipo de soportes a diferencia por supuesto de los otros relatos gráficos que se consideraban más sustentados sobre la realidad real por la ciudad más que por la audiencia gracias bueno seguimos transitando por el riquísimo tema de la revolución y todas sus consecuencias ahora Ernesto Peñalosa va a cerrar esta riquísima mesa él es historiador del arte y fotógrafo pero bueno yo agregaría que es investigador de la fotografía que es curador que es docente en la facultad de filosofía y letras y que es fotógrafo de arte para la investigación que se hace en el instituto de investigaciones estéticas él estudió la maestría en historia del arte y la licenciatura en la facultad de filosofía y letras de la UNAM y fotografía en el centro universitario de estudios cinematográficos de la UNAM es autor de libros catálogos y coautor de siete libros y como curador ha organizado 16 exposiciones en México y en el extranjero siendo la más reciente mecánica del curso en mil dos vueltas fotografías de vanguardia en 1926 y 1935 que se presenta actualmente en la Academia de San Carlos bueno también quiero aquí recordar los catálogos que ha hecho a raíz de sus investigaciones y exposiciones como la de Desnudos fotografía de Luis Márquez Romay o la de la fotografía que hace Luis Márquez Romay en una feria internacional de Nueva York y que hizo una exposición Luis Márquez en el mundo del mañana y una gran exposición que llevó al Museo de Queens en Nueva York bueno con nosotros Ernesto con el último tema del ecologio buenas tardes ya es complicado esta hora sé que todos estamos un poco cansados voy a intentar leer lo menos posible la historia es que a finales del 2015 me llama Teli Duarte que estaba en una institución en este país para decirme que por ahí Emilio no saben qué hacer con una caja que encontraron que había tesorado su abuela la viuda de Fermín Revueltas y había negativos había un álbum con unas hojas amarillentas y en algún momento pensaron que las resguardara en un álbum pero Teli para nuestra suerte me hace esta llamada y ahí derivó que actualmente ese acervo es de investigaciones estéticas en la modalidad de Comodato el material consta de 573 imágenes son 231 impresiones pequeñitas son como contactos montadas en las hojas de gran como les comentaba 342 negativos es decir no es el contacto con su negativo hay más negativos y no de todas las impresiones está asumiendo eso negativo de tal suerte que yo calculo no calculo sé que son 573 imágenes en total lo que conforman la obra fotográfica de Fermín Revueltas se ingresa y como hacemos en los archivos se cuenta se limpia se cambian los soportes las guardas actualmente está en Bóveda climatizada previamente a ingresar a Bóveda se digitalizó en muy alta resolución y las ventajas que da la digitalización de fácilmente saber qué había en esos negativos que creo que no se habían visto porque Fermín no imprimió todo lo llevaba en un laboratorio del centro porque tenemos ellos y yo creo que de las tomas no sabía el contenido hasta y lo noté por la sorpresa de los familiares cuando les iba mandando el positivado de negativos entrando en materia porque estoy hablando de un artista que es conocido por ser pionero del muralismo mexicano desde los viejitos él tiene este mural maravilloso que es el El Esforzo de la Virgen de Guadalupe es conocido por su participación en el movimiento estridentista como diseñador editorial en una época en que no se estudiaba esa carrera y él lo hace viendo ejemplos que circularon en México del constructivismo de esas publicaciones soviéticas es conocido por una cierta renovación que hace del paisaje por la ilustración en grabados junto con su amigo Jan Sharnot recuperan esta tradición que siempre estuvo pero la llevan a otro nivel más cercano a las vanguardias y para mí fue como un reto interrogar este material no sabíamos gran cosa ni lugares ni fechas y el siguiente reto fue darle un sentido y documentar el material como antecedente y ahí sí voy a leer el impulso el impulso sin precedente que el Estado mexicano da a la cultura y al arte a partir de 1921 como una estrategia política para legitimar a los gobiernos emanados de la revolución de 1910 y para conseguir reconocimiento y aceptación en el contexto internacional permitió el ambiente propicio para que los artistas nacionales y un importante grupo de creadores extranjeros que atraídos por lo que pasaba aquí se incorporan a este gran movimiento cultural construyeron propuestas estéticas de gran nivel originalidad identitaria y proyección a nivel global los artistas de este periodo retoman una inquietud que venía desde finales del siglo XIX para definir lo nacional y el conflicto entre modernidad y tradiciones y se suman desde su pinchera a la reconstrucción y a los cambios sociales políticos y económicos del país consiguiendo un balance entre modernidad y las herencias ancestrales de nuestro pasado por ello conocieron muchos de primera mano porque habían estudiado en Europa o en el caso del Fermín Revueltas que se informa como pintor en un primer momento en Estados Unidos conocieron de esta manera lo más avanzado del arte internacional y se interesaron a la vez por el folclor las artesanías costumbres y usanzas de los pueblos originarios de México de esta manera encontramos vanguardia y tradición no solamente en el muralismo mexicano que es así en la gran barco insignia de este momento cultural del país que estamos en vísperas de la reflexión por el centenario a escaso un año pero abalcó muchas otras manifestaciones visuales y además de otras disciplinas como la literatura la música el teatro y la danza en el campo de la fotografía existen importantes contribuciones académicas que nos han permitido conocer el periodo los estudios fotográficos que trabajó Rebeca Monroy en un texto maravilloso que coordinó Emma Cecilia sabemos de los fotorreporteros que una vez que sacaban los balazos se incorporan a un antecedente del auge de las revistas ilustradas que se da por medio de los suplementos culturales sobre todo los domingos que se editaba sabemos un poquito del movimiento tardío en México del pictorialismo en parte con una pausa por la revolución me da mucha alegría que José Antonio ahora esté por publicar lo de Smart que sé que tiene años en el tema y Carlos Córdoba ya nos dio un trabajo muy interesante de la riqueza de lo que fue este movimiento fotográfico con pretensiones artísticas sabemos mucho de la presencia de Huesto en el Dinamodón y en México y sin embargo todavía había mucho por seguir rascando es el momento del sufrimiento de lo que llamamos ahora la vanguardia histórica de nuestra fotografía etcétera solo para mencionar los temas tratados pero sin duda y eso lo sabemos todos queda muchísimo por explorar y lo que decía en vísperas del centenario de lo que ahora y algunos autores han llamado el renacimiento del arte mexicano tendremos en vísperas de esta reflexión que este coloquio en la primera versión surgió por comentarios de la sorpresa de todos de la cantidad de publicaciones que la ponencia inicial de lo demora lo dejó patente suscitó él mencionaba que apeló los libros que se publicaron de 2009 a 16 unos meses antes del coloquio y me basaba en su mesa de trabajo entonces ahora creo que esta ponencia con la que cerramos el coloquio es una incitación creo que todos también ya están trabajando en este sentido de la riqueza de lo que fue la fotografía en los años 20 y 30 en este periodo de reconstrucción del país en que las mentes creativas quieren colaborar con su talento Fermín Revueltas y entrando en materia nació en Santiago Papasquiaro Durango en 1901 y vivió y murió en la ciudad de México perdón en 1935 es decir murió a los 34 años y a mí me sorprende como si supiera de antemano como un presagio de su corta vida la intensidad con la que vivió trabajó y se dio tiempo a convivir a la bohemia a una bohemia hasta cierto punto destructiva como es esta bohemia de varias de mujeres de mujeres etcétera además de lo que mencionaba de su labor como moralista fue un buen pintor de caballete yo diría que mejor acuarellista hizo también escenografías diseño vitrales incursionó en la ilustración y diseño tipográfico y a nivel estilístico se le definió en la época como artista abstracto juradeísta futurista consultorista se ponderó su audacia con el color se inscribió en su época de la renovación al género del paisaje y algo interesante es que aportó mucho a lo que ahora llamamos paisaje urbano su actividad la realizó en las escuelas de pintura al aire libre en la CEPAL como parte de los lleguitos que emprendieron la decoración durante el antiguo colegio de San Leponso también como diseñador del primer manifiesto estudiantista y su vinculación activa con este movimiento de vanguardia yo creo que es una actitud que mantuvo hasta su muerte una actitud estudiantista yo diría eso participa en las misiones culturales es fundador del sindicato de obreros técnicos pintores y escultores así como del boi y otras agrupaciones gremiales es simpatizante del partido comunista mexicano que hace unos días conmemoró su centenario de fundación se ha dicho que fue miembro la máxima estudiosa de Fermín Revueltas comprobó que no fue militante activo sino simpatizante Carla Surial es la que ha trabajado con ese tema fue promotor del grupo 3030 lo expulsaron tres veces del grupo pero regresaba porque era su proyecto fue y eso si también la familia no lo reconoce pero fue miembro miembro activo del PNR del PNR lo que después fue el PRI sobre todo pero hay que aclarar que fue por una gran simpatía y lo vamos a ver en imágenes que tenía por Lázaro Cárdenas en resumen se trata de un protagonista del movimiento que renovó la cultura nacional con la intención de reconstruir el país después del largo periodo de lucha armada labor que emprendieron con tal fuerza y originalidad que consiguieron darle al arte mexicano una proyección como mencionaba internacional sin precedentes y eso creo que es importante remarcarlo porque quizá por primera vez un país de la periferia se incluye en un momento histórico en que la fotografía está definiendo su lenguaje propio ya se emancipa y pierde este complejo que nos viene de lo mencionaba varios ponentes del papel que le habían asignado como sirvienta de la sangre en la investigación me di cuenta que hay otros artistas pintores son conocidos como pintores que también usaron la cámara fotográfica también el mismo Carlos Córdoba ha avanzado sobre la fotografía de Roberto Montenegro algo se ha escrito de la producción con la cámara de Fernández Ledesma el más estudiado de los pintores es Emilio Amero que ya ha incorporado a la historia de la fotografía y otros que van saliendo al final armando esta ponencia me enteré de otro y bueno a partir de ahora la presentación es escritista es decir eso nos vamos a correr mucho además ya nos queremos bien esto es lo que apareció en lo que habla la familia quizá con la distancia perdamos lo que es la modernidad asfaltar de esa manera era muy moderno para los años a finales de los años 20 las máquinas este tipo de obras hidráulicas para se sabía que una manera de impulsar y modernizar el país era mecanizar la agricultura y llevar agua a las zonas más allá este tipo de instrumentos que se usaban que era hi-tech para la época también y como y es una una constante que estaba haciendo en la investigación de comparar la fotografía con el resto de sobra eso me llevó a leer todo lo que hay escrito sobre sobre en revueltas y buscar más en los dos lados en archivos en bodegas de museos de eeuu están apareciendo cuadros que no conocíamos y probablemente encontraremos en colecciones particulares en eeuu porque transistor fue su dile y tuvo éxito de venta también algo que estoy haciendo es establecer estas habilidades temáticas con fotógrafos europeos y norteamericanos norteamericanos perdón para comprobar lo que decía el arte mexicano en la década de los años rey en este periodo de gran entusiasmo era como no sé cómo decirlo una ansia de colaborar hubo muchos muertos hoy como que nos presentó Berlín había dolor y ganas de construir un país mejor y ese entusiasmo vean esta foto increíble de notar con la de hacer mil revueltas luego temas urbanos su hijo cómo está vestido vean eso el fondo y cómo están transitando buscando estas imágenes en varios lugares de este carla suriana había avanzado en el uso de la fotografía de lo poco que conoció detectó que de la foto derivaba en este caso vitrales dibujos acuarelas entonces yo seguí explorando esta línea una vez que conocí el conjunto de la obra y en la investigación salió este cuadro que no conocía no es conocido de la colección de la familia de Bonfil de Bonfil Batalla luego también de las fotos si ven las fotografías recuerdan en esta parte está el mismo obrero con la palanca que retoma de la foto del rielero pero también empezamos a ver cómo en este proceso primero de aprender a usar la cámara porque no iban a clases y aprendían en la escuela sino era a partir del error algo mencionó la doctora Castañeda cómo era el proceso de aprendizaje y se notan problemas técnicos del material más activo y ya en los años 30 un dominio pleno pero además y eso es lo interesante cómo encuentra en la cámara una posibilidad de expresión y de nuevo estas relaciones aquí me detengo en la torteca por su importancia y varios de los autores José Antonio varios autores han hablado de la importancia de James Holmes quizás tiene el texto más completo sobre el tema de la importancia de este concurso para la fotografía moderna mexicana en 1931 se hace un llamado a los artistas residentes en el país a participar en el concurso de cementos la torteca la convocatoria dirigida a pintores dibujantes y fotógrafos los exhortaba la representación a que representaran la ultramoderna factoría inaugurada ese mismo año como una revelación para el espectador de lo que es esa fábrica como obra de ingeniería y de arquitectura moderna el premio de 7 mil pesos cifra desmesurada para la época atrajo el interés de 300 creadores entre los que destacaron los pintores María Izquierda perdón María Izquierdo Jorge González Camarena la sorpresa la sorpresa fue que los principales premios se otorgaron a los fotógrafos siendo el primer lugar para Manuel Álvarez Bravo según dictaminó al jurado integrado por Diego Rivera el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio el ingeniero Mariano Moctezuma y Federico Sánchez Bogarty publicista y editor de la revista de la empresa y promotor de este concurso la serie fotográfica realizada por revueltas en las instalaciones de la cementera por la tolteca en Miscua es ostensiblemente vanguardista quizá con la intención de participar en el concurso pienso que eso lo pudo haber motivado como pero le encontramos a un fotógrafo ya no es el pintor que está haciendo un uso pragmático por decirlo de alguna manera de la cámara que sustituye la libertad de apuntes sino aquí yo encuentro ya un fotógrafo un fotógrafo moderno y en la siguiente pueden ver la alguna es mala la reproducción de algunas de las que recibieron el problema de Álvarez Frago al centro y las de Jiménez que como bien calculó José Antonio fue el ganó por la cantidad de dinero que ganó ganó el segundo tercero quinto y alumnos sí 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 y por eso puse ahí la de Fermín Rahueltas ¿no? ustedes no eres nada de los que se preguntaron y bueno qué hay detrás también de esta noción de modernidad a partir de la industria de la maquinaria entonces hay dos publicaciones fundamentales que analizó muy bien Walter Bess por ejemplo el mundo es hermoso el 28 de que le gusta mucho a este lacrimiño con fotos maravillosas que gente como Álvarez Bravo en entrevistas reconoce que habría en esa influencia y aquí un diálogo de interés por la maquinaria estos transformadores eléctricos es de Fermín y la otra es de Granger Patch fue una influencia también para Dinamogoti sin duda y el otro libro es el de Germán Kroer el metal del 29 hecho en fábricas de Holanda y Banz y fueron una gran influencia a nivel internacional otro tema tratado por Fermín Revueltas en sus fotos son las muy escasas fábricas no la cementera sino la de otro tipo y otro parámetro que me ayudó a fechar algo o acercarme a la fecha de producción fue su familia en muchas de las imágenes en muchísimas aparece su mujer y su hijo el ingeniero Silvestre Revueltas a Estados Unidos estuvieron los dos hermanos mayores Silvestre y Fermín y hasta la muerte de Pepín tuvieron una cercanía muy estrecha una complicidad absoluta y en honor a su hermano le puso así a su hijo y yo lo que hice fue acomodarlas desde que se ve más pequeño hasta adolescente que es la edad que tiene cuando muere su padre y es un año sabemos cuando nació y también la fecha de los cuadros creo que se me pudiera acercar bastante a la fecha de producción esa es la única que firmó que se quita vueltas donde me gustó y la firmó como firmaba la pintura a mí me hubiera gustado más que firmar esta que me parece increíble y la pongo junto a un prochenco el chenco es como si si no es obede a la foto pero la de Fermín creo que es notable y así como estaba en el imaginario y en el interés y lo que se conocía lo que se estaba haciendo en otros lados y un ejemplo serían esas imágenes de Lina Modo y una es de un debido telegráfico y el otro es de la línea telefónica si se dan cuenta son diferentes las líneas pero la sorpresa es el año de producción 1925 y las conocidas a nivel internacional son posteriores esta del mismo Roger Patch del 18 de Lilo Tapp un fotógrafo extraordinario este que es un diálogo interesante de dos fotógrafos con el mismo tema y como lo tratan de manera diferente los cables eléctricos y el ferrocarril para imágenes son de los temas que está trabajando la vanguardia fotográfica y que no me quiero poner nacionalista pero muchos temas que trabajaron nuestros fotógrafos antecedieron del interés de fotógrafos en los otros por ejemplo esta torre que es una repetidora de radio de algún estado del país me interesó hacer mil revueltas y está como en los temas en la radio en México empieza en los años 20 y de las sorpresas en los que apareció al digitalizar negativos son este juego de exposición múltiple en el mismo fotograma para crear la sensación de movimiento estas dos imágenes son de mis revueltas y en la historia de la fotografía este recurso es la primer forma que se les ocurre a los fotógrafos para consolidarse como un arte per se y quizá los que teorizan sobre esto porque está en su manifiesto son los futuristas italianos en algún momento pensé que podría ser como desproporcional la relación pero si tomamos en cuenta que desde 1912 se edita este libro de fotodignalismo por Antonio Julio en en realidad y me sorprendió que al año se saca la segunda edición y una tercera edición al mismo tiempo si ven la primera edición se costó 20 pesos que son iras un año después en la tercera edición bajó a 10 eso le habla que si hubo una gran difusión de esta publicación futurista hay otra más no como manual para para hacer fotografía en movimiento porque creara esa sensación se hace el famoso manifiesto futurista por Tato y Marinetti también el avance técnico de las cámaras más pequeñas de la película logra detalles en los blancos la más dramática y la velocidad permite esto que sea del interés de la vanguardia que ahora la vemos obsoleta pero en su momento era y las imágenes que hace desde la lancha de la bandera donde ven también yo en algún primer momento pensé que era como error el horizonte pero también analizando el conjunto deliberadamente va rompiendo con aquí hay otro ejemplo del uso de una imagen como la lleva arbitrar de aquí de dos fotografías hace un dibujo que iba a llevar a un óleo que no sabemos dónde está o aquí que si hay un diálogo directo entre el óleo y la fotografía aquí donde abstrae los reflejos de estas embarcaciones y hace una divulgación esto es muy interesante porque es de su hijo nadando y las variantes y aquí de nuevo veo no un pintor que hace un uso pragmático de la cámara sino de nuevo cuenta veo a un fotógrafo los paisajes que son los más antiguos las fotos más antiguas tienen que ver con el paisaje y es lo que les decía en estas primeras fotos hay problemas en este caso de explosión de foco etcétera cómo va utilizándola pero esta que no tiene su referente pictórico es una foto per se y se interesa hoy habló José Antonio hace un momento del interés por las flores y muchos de los fotógrafos modernos en este momento se interesan por los cartos por elementos muy identitarios del país y esto es lo que les decía la mujer con el hijo y bueno aquí voy muy rápido pero me interesaba que las quiera esta es fermiendo vueltas en una de las sesiones culturales que hace al sudeste o a Tampeche a Tabasco y después se mueve hacia el monumento de Montetepec como parte de la investigación salió ese cuadro en un museo de Estados Unidos como hacíamos el dibujo pero no el territorio y vean cómo posiciona las que se han fijado y bueno como parte de este espíritu de la dualidad de esta dualidad vanguardia radiación cómo se interesa por estas fiestas religiosas es la quema que está viva todavía en ese momento en las periferias de los estados pero sobre todo en el centro de la ciudad de México que ahí sí se ha perdido la construcción venta y hasta la quema de Cuba y aquí sí un apunte directo en esta acuarela de la foto y aquí una comparación que hago el mismo tema tratado por Dinamotchi y Fermín Revueltas otro tema es el el de los chinelos que es una tradición del estado de los modelos como hace un fotoensayo podría decir y como deriva otras cuando dije que era una presentación es por lo rápido me podía detener en cada varios de los aspectos de mucho tiempo bueno en los años 20 el grupo de los poderes el grupo de Sonora y hubo mucha inversión en Sonora y Fermín Revueltas en colaboración como un arquitecto hace esta obra que todavía existe y va a hacer el registro fotográfico de cómo están ejecutando lo que había diseñado paralelamente lleva unos vitrales que había diseñado y va a supervisar la colocación de un edificio se perdió esos vitrales y pintó unos murales todo eso también se perdió pero en los al menos tres viajes que estuvo haciendo sobre todo Hermosillo consigue ir a Aislar Niburón un lugar que en ese momento era muy difícil habían ido a algunos antropólogos y hace un registro para mí muy notable y deriva ahí es un detalle se alcanza a ver un niño no sé si ven el niño con bordo por ahí no hace la representación completa sino se trae algún fragmento y bueno esta parte tiene que ver con los autorretratos y cómo él mismo construye su estudio y va haciendo un registro del avance de la construcción y cuando pone en la escalera de Caracol hace este juego fotográfico este magnífico autorretrato donde también veo a Rochenko en este la composición muy cargada hacia un lado fue fotografiado por sus contemporáneos estudios o amigos conocidos de estas tres fotos no sé la autoría pero esta es de Manuela Rares Bravo entonces nos habla del principio y tuve un vínculo con San Rares Bravo y también como parte de la investigación salía porque la familia no sabía que era Huestro entonces buscando otra cosa en el archivo de Hawái de Jan Charlotte salió una de estas fotos con el sello de Huestro y ya no fue difícil lo demás porque es el mismo traje la misma corbata la misma o sea el cabello es una sesión y la relación con Huestro fue desde la publicación del número 3 de Guirardador que le pide prestar a Huestro esta foto para ilustrar ese número para la historia de la fotografía norteamericana esta foto es importantísima lo hizo en la fábrica de acero en Ohio hay una crónica en los diarios de Huestro de la impresión que causó en Stiglitz cuando antes de venir a México justo unos días antes de no unos días un mes antes de venir a México viaja a Nueva York y le enseña este trabajo y es muy interesante la crónica que hace Huestro desencuentro con Stiglitz la crónica y que ve en su diario inmediatamente después regresa a California y toma el barco para el hijo algo que también vi que hizo Femir remuelitas fue la apropiación esta es una tarjeta postal y su versión creo que es acuarela de Tepoztlana y esa es la primera hoja de alma que les muestro esta es la apropiación son recortes que hizo la de las armas siguiendo con el tema de la revolución es una foto de Jiménez es una foto conocida de Jiménez con él también tuvo cierto vínculo porque en la época que Femir revueltas dio clases incorpora Jiménez es el fotógrafo de la academia y después va a tener un grupo importantísimo que algo nos mostró José Antonio hace unos años en su exposición del Museo del Arte Moderno que nos maravilló y eso amplió con mucho el panorama de los fotógrafos modernos en México esta foto está firmada por Jiménez esas son unas otras focas del álbum en una época en que Barber está desarrollando el sal del Memosine y yo lo relaciono también con un antecedente lo que hizo Choni en sus hojas de álbumes donde hace este tipo de relaciones esto se conoció así también cuando fue el centenario de la muerte de Choni en Italia se publicó el álbum en la misma época otro artista no fotógrafo al menos lo conocieron como fotógrafo el Mure que es conocido como poeta vanguardista peruano está haciendo fotos experimentales con una camarita que él mismo inventó construyó y armaba secuencias en álbum al igual que revueltas por cierto que en la exposición del Palacio de Bellas Artes está una exposición que se llama Mauta redes de vanguardia y trajeron la camarita de Duren y una serie de estas miniaturas ya para terminar me acerco al último que me enteré que eso no llegó con el lote que es Fermín Revueltas fotomontador y es esta publicación y ahí por eso vení a meter la ponencia porque tiene que ver con la revolución lo hace como una evaluación de lo que fue el primer año de Cárdenas y publican este folleto muy sencillo con un tiraje de 50 mil yo no conseguí ninguno en mi biblioteca solo encontré un ejemplo en una biblioteca y en manos de un coleccionista en particular y les doy una probadilla de lo que hizo Fermín Revueltas como fotomontador en esta publicación carmista su vínculo viene con este dibujo una publicación para promoverlo cuando era candidato en este libro de 43 y hay que recordar y ahí me regreso a la torteca que quizá los primeros fotomontajes modernos hace los 15 meses en torno al concurso de la torteca que se publicaba en la revista la presentación de Rebeca Morroy al final nos presentó un fotomontaje no es nuevo pero sí en cuanto tema incluir a la clase obrera por ejemplo también está en el impulso de la misma época del partido comunista internacional de usar a este tipo de propaganda o como rechazo al ascenso del fachismo que es el clásico del fotomontaje animal cuando conocí esta publicación pensé que era de Fermín Revueltas en fotomontaje no sé si se alcanza ayer pero es de Camarena entonces otro pintor que hizo fotografía seguramente que hizo fotomontaje y por ahí tenemos un gran tema por explorar son algunos de los fotomontajes del que conocíamos hasta ahora como pintor la portada del libro de la labor del 37 y los muchos números del maestro rural que se está publicando en esta época que cuando por fin conseguían Amazon el catálogo y vi con Calma los fotomontajes de Fermín Revueltas si se usaron también en el maestro rural y es posible que en su muerte prematura quien haya seguido haciendo este trabajo sea Lola o Luis Bravo se sabía de algunos porque llegó hasta nuestros días el original del fotomontaje de Lola pero ahora Deborah Dolotinsky está trabajando en nuestro rural y en detalle y fue la que me dijo el lato revísalo porque creo que también hay revueltas y efectivamente también se publicaron esos fotomontajes y ahí tenemos otro gran tema y fotomontaje moderno ¿sí? 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 muchas gracias Bueno, muchas gracias Ernesto creo que este es un magnífico cierre de mesa hemos transitado desde la primera ponencia de John Brassen que nos hizo un balance y un recuento de toda la historiografía que se ha habido con el tema de la revolución y terminamos ahora con esta revisión que hace Ernesto no sin haber pasado por la otra fotografía que nos hizo ver José Antonio que está allí más allá de los balazos y que también pues debe ser considerado todo este periodo bueno y quiero destacar también en algo que creo que todos comentaron y todos coincidieron primero agradeciéndole a Ernesto haber tenido el poder de convocatoria de haber organizado este coloquio que ya es consecuencia de un primer coloquio y que creo que esto bueno tendría que ser consecuencia del tercer coloquio entonces bueno pasamos a la a la etapa de las preguntas aquí han pasado bueno bastantes preguntas quisiera acomodarlas o que cada quien eh ¿acaso no es anacrónico hacer una distinción entre fotografía de visión y documental revolucionaria en los inicios de la historia de la fotografía? ambos tipos comparten elementos de lo que ahora podríamos definir bajo categorías estrictas la pose de los de los retratados es un elemento común desde los retratos de estudio de estudio en la fotografía bélica y creativa como construcciones políticas pensar la fotografía creativa solo por una intencionalidad estética o científica omite el sentido imperialista de los autores bajo una mirada de exorcización y poder epistémico dice Marta Isabel para José Antonio Rodríguez consideras que ya no existe otra lectura a la fotografía de la revolución mexicana la fotografía mexicana de principios del siglo veinte se le puede considerar fotografía de transición para la vanguardia de los años veintes o es una ruptura esa es para usted ¿la quieres responder ahora o? no no ¿suele? para Miguel Ángel ¿qué metodología recomiendas para investigar a la fotografía de los personajes desplazados de la revolución mexicana? esta es Miguel Ángel y otra para Miguel Ángel creo que un cinehistoriador debería utilizar música del periodo representado esa fue la primera dos puedes contratar a un experto para encontrar la música adecuada o y la tres no hay que pagar derechos para música si no hay ganancia eso dice John para Gabriela Pulido las fotografías y los fotomontajes contribuyeron mucho a considerar a consolidar la imagen épica o época del movimiento revolucionario entre los usuarios y consumidores de las comunicaciones periódicas ¿cuál es su opinión? para Gabriela Ernesto México en los años 2040 no era periférico sino centro de arte y cultura ¿cómo llegó Edward Weston? ¿cómo llegó Edward Weston? no vino del centro al periférico sino del periférico al centro dice John otra para Ernesto ¿hasta qué punto la red clientelar de amistades filiaciones determina el alcance y la ponderación de las fotografías de un actor artista como Fermín Revueltas felicidades por la organización para el mismo bueno responde Miguel con respecto a a la música que se debe utilizar yo no creo que haya una obligación al respecto lo explico claramente en la carta que yo le mando al maestro de yo le utilizo los aspectos simbólicos que hay en su obra y que creo que están en mi curadoría y los extraigo y los utilizo eso es lo que hago de hecho eso creo que es el arte o la parte universal del arte y ese es un ejercicio que yo hago en ese video con respecto a que se hay que pagar si hay una discusión porque cuando pedimos los derechos nos preguntan si se paga en la entrada del museo o si se cobra entonces pueden cobrar o no cobrar los derechos pero me parece que de cualquier forma hicimos lo correcto ¿qué metodología recomiendas para investigar la fotografía de los personajes desplazados? pues es la misma que usa Carrequín obviamente si aquí se refieren tal vez a saber quiénes son pues justamente va a ser muy difícil porque si los despreciamos en vida y los despreciamos en muerte va a ser muy complicado saber más bien yo creo es el acercamiento con una cierta humanidad para saber qué representaron en esta historia que eso es lo que hago en esta exposición bueno a mí se me pregunta consideras que ya no existe otra lectura de la fotografía de la revolución mexicana sí desde luego que sí debe de haber más allá de la gente posando me gustaría ver a Zapata con rifle disparándole a Villa tomando más que siendo fotografiado por la moto que no nos salió esta toma vamos otra vez al caballo y a la Villa que según la historia se le oponían y les disparaba pues a ver Villa con su pistola ¿dónde andas? y dice otra pregunta es la misma junto con esta la fotografía mexicana del principio del siglo XX ¿se le puede considerar fotografía de transición para la vanguardia de los años XX o es una ruptura? es una transición cuando Agustín Jiménez gana como uno de los grandes vanguardistas en 1931 en 1934 le está haciendo fotografía pictorialista a varios autores ¿no? a varios digo autores personajes ¿no? fotografía pictorialista le realizan entonces iban y venían por eso Manuel Álvarez Bravo se sabe que después de que lo estaban convirtiendo en vanguardista sus fotografías de chalupas en Xochimilco las destruye porque dice no este no soy yo entonces son son procesos de transición o sea el vanguard vanguardista no se duerme siendo vanguardista o no se duerme siendo pictorialista y al otro día amanece vanguardista sino va va transformándose ¿no? Bueno esta pregunta es si las otras fotografías contribuyeron a consolidar la imagen ética del movimiento los consumidores de las publicaciones periódicas totalmente o sea esa retención incluso o sea aunque colocaran y descolocaran vieron la fotografía y colocaran escenarios y historias totalmente invernosímiles a esos personajes la idea era construir estas nociones de heroicidad popular y bueno podías ver igual historias igual de invernosímiles a Pancho Villa y al santo al pescadado de Tlanta ¿no? sin embargo bueno sí sirve para construir estas nociones de gesta étnica y bueno a Pancho Villa en todos estos relatos gráficos de las historias gráficas también de las fotomodelas en los montajes se le ve se le valora a lo que más se saca de él es justo la idea de Pancho Villa a los ciegos gracias sí estoy de acuerdo no figurábamos como país que generara arte que interesara al mundo a partir de este periodo de los años 20 sin duda y estoy de acuerdo nos convertimos en potencia artística a nivel internacional la otra pregunta es muy complicada contestar si dice hasta qué punto la red clientelar de amistades y filializaciones determinaron el alcance y la ponderación de las fotografías de un autor y se refiere a lo de revueltas yo creo que en este caso no procede porque las estamos conociendo ahora lo que sí es verdad que Fermín Revueltas pese a quedar a la sombra de los tres grandes o sea es que estas figurones Diego Rivera Siqueiros o los copacaron a una generación numerosísima de grandes grandes artistas y a Fermín Revueltas no la ha ido a un mal porque hay este magnífico libro de Carla Surián de Alaniz de Marisela González de una tesis de doctorado de un catalán es ella que su acercamiento a Fermín es muy bueno una autora que publicó de doctorados en los años de un capítulo de premita ha tenido una fortuna crítica tenemos yo creo que yo tengo una lista de 15 artistas importantísimos en los años 20 que no sabemos nada por mencionar a dos Caero que hizo un mural era de parte de los viejitos y que después se lo borra a Conosco le pidió permiso de hizo filmar pero no existe y era sería la única obra importante que quedara de Caero pero de él no sabemos nada de Mateo Bolaños que en varias publicaciones entre el 24 y el 26 se maneja como la gran promesa quién sabe quién fue Mateo Bolaño y así para no extenderlo entonces sí tenemos muchísimo muchísimo que se explorar me voy a quedar con el micrófono para dar las gracias me pasó como a los que se entrenan para el maratón llego y estoy agotada y se creo que se notó por eso quiero dar las gracias en primer lugar a los ponentes porque sin ellos no hubiera sido posible este coloquio a los moderadores si se dieron cuenta son colegas de gran trayectoria eso es un plus de este coloquio a mis compañeros queridos de Fototeca de Investigaciones Estéticas por su complicidad a mis queridos amigos del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras aquí al doctor Salmerón quien fue quien nos recibió la propuesta al doctor Ávila por darle continuidad y especialmente a David José en verdad fue y él sabe lo que hay detrás de esto una ayuda invaluable a Aurea y a todo todo el equipo del INER por alojarnos en este lugar por su hospitalidad y al público por su paciencia gracias Gobierno de México